Ya, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo trepidante de 18, porque queda poquito para iniciar las celebraciones patrias. Pero antes estamos con una nueva celebración, con una primera celebración que es este libro, El esplendor de la Granada, de Verónica Sonde, que es su obra reunida. Quien nos acompaña además hoy día para conversar de este libro y sobre su historia poética, que son 38 años de poesía. 1984-2022. Bienvenida a Verónica. Ya me retaste una vez. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí en la Biblioteca de la Universidad Austral, a quien siempre agradecemos este espacio para poder hacer este programa dedicado a la literatura regional. 716 páginas, Verónica, de obra poética. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuántos libros son? ¿Y cómo fue el proceso de aunar en un libro todos tus libros? Bueno, fue un proceso largo en realidad. Se le ocurrió a Clavis González, la directora de Libros del Cardo. Hace mucho tiempo, estuvo dos años tratando de convencerme y a mí me parecía un poco abrumador esto de sacar una obra completa y llegamos finalmente a la resolución de llamarlo obra reunida, porque no es completa, espero. Por lo menos yo no siento que se me acabaron las palabras y voy a seguir escribiendo. De hecho sale un libro ahora, prontito. Así que fue, primero fue largo eso, el que me convenciera. Y después tuve mucho tiempo pensando en cómo se iba a hacer esto, pero Gladys decidió que tenía que ser en forma cronológica, cosa que facilita la manera de relacionarse con el libro, yo creo, porque yo creo que estas obras reunidas sirven más que nada a los sistemas educativos, a las bibliotecas, ese tipo de cosas, ¿no? La gente que quiere tener todos los libros que ya la mayoría no existen en las librerías, en los comercios, claro. Y en ese sentido quizás queda cómodo que sea cronológico, ¿no? Son doce libros, que no es tanto para tener cuarenta años de escritura pública, o sea de publicaciones, ¿no? De escritura, no es tanto, son doce libros y hay dos poemas, uno que es La Cantata, que es cortito, debe tener tres o cuatro páginas, y otro poema largo que salió en un libro conmemorativo que lo puse acá. Porque, debido a que tenía tantas páginas, dejamos fuera lo que eran inéditos y otras cosas que han aparecido, ¿no? Entonces son doce libros. Ya, están los doce libros. Están los doce. Ya. ¿Y cómo fue la experiencia de encontrarte en tus libros? Bueno, cuando uno se enfrenta a todos los libros juntos y empieza a releerse, porque yo me releí varias veces, estuve corrigiendo este libro. Una vez que estaba ya diagramado, uno se lee desde el primer libro hasta el último como totalidad, ¿no? Y me di cuenta, en realidad, que hay cosas que son como ejes, ¿no? Como que están en todos los libros, tanto en su fondo como en su forma. Que en el primer libro están como recién pincelados, quizás, o que tienen quizás una manera más ingenua de aproximación a esos ensayos de escritura o a los temas que trata y que se va, al final, como puliendo, ¿no? Y fue muy extraño eso, de darme cuenta que estaba todo ahí en ese primer libro. Libro que yo no leía hace muchísimo tiempo. Yo lo releí por primera vez cuando se reeditó. ¿Es entre cielo y entre línea? Sí, que se reeditó aparte, en Arica. Y ahí lo releí y ya había corregido mucho los estudios. Entonces, ya eso estaba hecho con ese libro. Pero nunca me di cuenta de eso hasta que no apareció esta obra reunida y la tuve que leer completa. O sea, bien como... Tiene un peso eso, ¿no? Dentro de la manera de mirarse a uno mismo. Claro, y de dialogar contigo misma. Finalmente, la escritura es diálogo con uno misma, ¿no? O interpretación, puede ser traducción de uno misma también. Sí. ¿Y cuánto de la Verónica actual había en ese primer libro y en este recorrido? Es que, bueno, habría que ser psicóloga para contestar eso. Y no me gusta autoanalizar. Yo siento que no hay tanta diferencia. Solo que hay quizás una manera cada vez más pesimista de relacionarse con los mismos temas. O más realista. La memoria siempre fue como un tópico que cruza, yo creo, toda tu obra. Toda tu obra. La memoria, la violencia, la mujer. Sí, hay muchas cosas. Incluso las metáforas. Es muy raro. Es realmente algo que me marcó, en realidad, esta relectura. Pensar que uno es otra solo en la medida en que se va abriendo por distintos caminos. Pero como que el cuesco central está ahí. Sí. Una pregunta recurrente es ¿desde dónde escribes? Digo recurrente porque te lo han hecho varias veces en este mismo programa. Creo que también hemos hablado de eso. No me acuerdo lo que te conté. Así que capaz que me contradiga. ¿Te sitúas al momento de escribir? Pero bueno, yo creo que uno siempre se sitúa en el espacio material que uno ocupa. El lugar donde uno vive, el cuerpo que uno habita. Claro. Y las circunstancias que la rodean. Yo creo que ese es el mundo interior, el mundo de afuera y el lugar que eso tiene. Yo creo que no es posible escribir de otra manera. Sería una quimera ser otra. A menos que estuvieras jugando a ser otra, que también puede ser una postura, pero no la mía. No, no es la mía. Bueno, quienes conocemos a Verónica Sondek sabemos que es muy difícil que no edite. Pero claro, tienes estos doce libros, los editaste todos. Bueno, unos más que otros. Ya. ¿Y qué significa este proceso de edición de un libro que ya está terminado, publicado? ¿Qué significa para ti, primero? ¿Por qué tienes esa pulsión y esa necesidad? Porque hay quienes no lo hacen. Sí, hay quienes que dicen libro terminado, libro olvidado. Claro. Para mí no, son siempre como materia de intervención. Porque son como canchas donde yo pienso y siento. Y no veo cuál es el impedimento que puede existir para que yo no lo retoque si nadie me va a decir nada. Es una rebeldía. No, o sea, puede ser leído como rebeldía, pero yo creo que más bien como una pulsión un poco perfeccionista o de metiche, ¿no? Como de no poder evitar la pulsión de corregir algo que tú ves que se te escapó antes, ¿no? Yo creo que quizás en la vida hay algo de esa pulsión, ¿no? De vivir hasta la muerte tratando de mejorar ciertas cosas. Y por otro lado está también la aceptación y la humildad, yo creo, aunque esté muy cerca para decir eso, de pensar que nada está hecho y dicho en forma completa nunca, ¿no? Y que como es mío, tengo, a diferencia de otras cosas que son de uno que uno no puede tocar. Ahora, tampoco es que esta edición cambie radicalmente la intencionalidad del libro, del poema. No, no, son cosas que uno ve. Igual, digamos, el tiempo que uno está en este mundo, uno va aprendiendo y conociendo cada vez más profundamente el cómo decir ciertas cosas o qué maneras de decir son más, ¿cómo te diría?, más adecuadas para decir justo esa cosa que estás diciendo, ¿no? O sea, a veces si un plural sirve más que un singular y esas son cosas que uno va aprendiendo con la práctica. Entonces, no es que yo esté modificando lo que dije, nunca hago eso. Yo entiendo que la mano que escribió eso en esa época es esa mano. Pero sí mejores formas de decir algunas cosas y cosas que sobran. O sea, también me he puesto más... Ah, como el recorte. Sí, el recorte o el corte definitivo, sacar algún poema. Ya. Sí, yo creo que hay cosas que no tienen sentido, que se repiten todo el tiempo y uno tiene como una mirada más global. Claro, además está la distancia que te permite también enfrentarte a un texto cuando ya, por mucho que tú lo hayas escrito, también está olvidado y es una nueva experiencia leerlo. Sí, es una experiencia, sí. Es un viaje. Sí, se presentó en mayo, si no me equivoco, en la Corporación Cultural Municipal en una presentación muy litúrgica, te había comentado, ¿no? Sí, tú la sentiste como litúrgica, pero no era ese el... Sí, claro, el ambiente, ¿cierto? Era como estas luces apagadas, era como bien solemne. Y fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy íntimo también. Sí, esa era la idea, de hacer una presentación íntima y como que se escuchara. Que se escuchara, sí. Pero no lo diste solo tú, leyeron estudiantes de lenguaje y comunicación de esta casa de estudios de la Universidad Austral. ¿Cómo fue la preparación de esta presentación? Bueno, mira, ese fue un ofrecimiento que me hizo Damaso, de la facultad. Que todos eran estudiantes que parece que están en teatro o en alguna otra cosa. Y trabajamos, ellos trabajaron cada uno en su casa, juntos también, pero tuvimos como tres o cuatro ensayos. Porque querían aprendérselo y muchos aprendieron las cosas de memoria. Para mí fue una experiencia, en realidad, fue un regalo. Porque escuchar a otros leer, lo que tú habrías leído es como ser asistente o público de la propia función. Y eso me gustó, fue bonito. Y en otras partes de Chile no se ha replicado por razones obvias, pero también lo has presentado ya en varias partes. Sí, lo he presentado en algunos lugares, en general con gente que los presentadores han sido personas con las cuales hemos hecho el recorrido juntos en gran parte de estos treinta y tantos años. Así que hay una mezcla de memoria personal y memoria escritural. Ha sido súper bonito, en realidad. Memoria colectiva. Sí, de una época. Sí, de una época que hoy, que estamos grabando este programa, Justo es Once. Justo, sí. Justo es Once. Y bueno, estamos conversando con Verónica Sonde, que es trepidante. Y a propósito de que hoy estamos grabando este programa, que es Once, y a propósito también de que tu poesía cruzan, todos los libros están cruzados por la memoria. ¿Cómo te enfrentas tú a ese trabajo poético de asumir, no sé si lo asumes tú así como, cómo poder decirlo, como una bandera, la memoria, o si es una cuestión que sale natural en tus textos? Primero eso, y después cómo asumes ese trabajo, de trabajar con la memoria. Bueno, yo creo que esto remite un poco a la pregunta que hiciste desde antes, y para mí es inevitable. O sea, somos seres que habitamos un presente, pero ese presente no existe sin la memoria, ¿no? Y la memoria histórica, la memoria personal, la memoria familiar, y son todas cosas que te marcan, aunque tú pienses que no. O sea, no necesariamente tienes que reconocerlo para que eso te marque, pero somos todos productos de nuestro tiempo y de nuestra historia, ¿no? Y la relectura de esa memoria y de esa historia depende de las cosas que vamos dejando vivas en el camino, ¿no? Por eso que hay relectura de la historia, porque como la historia la escriben los vencedores en general, y la memoria que permanece es la memoria de aquellos que la anotaron, yo creo que hay una importancia como vital en mantener viva la memoria de la cual uno es consciente y de la cual uno vive, ¿no? Yo creo, para mí. Nunca me lo he cuestionado como... Yo creo que es imposible evadirla. O sea, yo no podría... Pensar en mí misma sin ese entorno y ese bulto que es la memoria. Soy eso, ¿no? Claro. Uno es sus escritos, su fe de ratas, todo. Sí, todo. Y sientes que, de alguna manera, sientes y piensas que son términos que se van cruzando también por el capitalismo, que el capitalismo los toma para sí. ¿Qué cosa? No sé, estoy pensando como en la memoria, en la misma poesía, y que los que es tergiversa, de alguna forma, los vuelve una mercancía. Bueno, es que tiene que ver con lo que te acabo de decir. O sea, como la memoria la mantienen principalmente los vencedores, y el capitalismo desenfrenado en el que vivimos es el vencedor, después de que cayeron todas las otras alternativas, ¿no? Como para soñar. Es obvio que trata de relacionarse con la escritura como mercancía a vender, ¿no? Y creo que la poesía es, en ese sentido, mucho más resistente que las otras escrituras, ¿no? La novela, la crónica, las memorias son más fácilmente manejables por el mercado, ¿no? Porque cuentan algo. En cambio, en cambio, la poesía lo que hace es como abrirte heridas que ya habían cerrado, entregarte imágenes que te llevan para un lado que no querías ir, te remecen, te sensibilizan, te ponen en ese espacio, pienso yo, donde tú no necesariamente quieres estar, entonces incómoda, ¿no? Y yo creo que mantenerse en ese espacio le entrega al poeta una cierta como libertad de molestar, ¿no? Es un espacio donde más o menos con consecuencia o sin siempre vas a encontrar rastros de aquello que molesta, ¿no? A menos que se convierta en palabras ornamentales, que también es posible hacerlo, ¿no? Pero, bueno, no es a lo que me dedico, entonces, por lo menos, pensado así como desde el espacio vital desde donde yo me relaciono con eso, yo creo que no es comprable. Además, yo no creo que los géneros sean comprables, ¿no? Ni la poesía, sino que son los seres humanos. Así que depende un poco de si eres vendible tú o no eres vendible tú, creo. Bueno, y la poesía es la que ha contado la historia también en este país, o sea, la historia de los vencidos, justamente. Es la que se ha hecho cargo de esa historia. Bueno, los historiadores han hecho eso también. Hay un grupo grande de historiadores que se ha dedicado a entrar en la otra historia, ¿no? Han abierto espistolarios, manuscritos, todo tipo de cosas. Yo no le atribuiría solo la poesía a ese lugar. Abramos estas 716 páginas, porque este es un programa para generar archivo también de poesía en su autor. Así que no sé si no... Sí, bueno, yo sabía que me ibas a pedir algo, así que hice la selección de varios poemas de distintos libros, pero pensando en que era el 11 de septiembre, también hice una selección que me parece que... Lo primero que te voy a leer es El hueso de la memoria. También es un libro que ha tenido varias impresiones, así que ha tenido varias oportunidades de ir modificando. Los muertos se encandilan, ávido el pulpo me arrastra, sin cuerpo, sin huella posible. El muro no habla, el grafiti vocea, frente a frente juzga la tapia el pellejo, extermina, tiesos apuntan, parcelan mi cuerpo. El color aúlla, las calles aúllan, el río Bermejo aúlla, el cimbor de color, los pies desaparecidos, calama, hundidos, hundidos, caminan. Los pies, el ojo habitan, lengüetean, pensionistas de la periferia nosotros, creyentes yo en la periferia. Más, pues. Más, más. Entonces ahora te voy a leer de Entre Lagartas. No hay que aprovechar además que vamos a pasar a revisar los libros que hay de Verónica en Biblioteca Central para nutrir más aún. Con lo que queda en la casa, no de todo. Ya. De Cuerpos Abatidos. Este es de Entre Lagartas. La vida se carga sobre el propio hombro. La muerte carga a otros sobre la propia vida. Si la vida es muerte entre paréntesis, nacer es la única victoria. Después, todo nos precipita extraños. La luz nace de la sombra solo para hacerla desaparecer. Escapa el ojo la lectura y se interna en el húmedo vientre del caos. Por voluptuosa tiniebla desciende el latido. Un magnetismo extraño ata la lengua. Los sentimientos mueren sobre la tierra. Entonces, verde en sus cantos, iluminada entre las hojas, plateada la sombra, mágica, su súbita floración. Ella oculta el sudor, encanece todo soplo, toda pulpa rubrosa. Guarda el silencio, sube por la cola, por el dedo al hombro, al ojo, al encanecido cabello, hasta ver la lombriz muda, sin misericordia. Te voy a leer un pedacito de El Libro de los Valles. Ando los recovecos más insondables del cuerpo terrenal y la tierra corpórea de una ilusión pasajera. Polvo fuimos y polvo seremos. El profundo viaje del corazón que precario deja señas para volver, para jamás olvidar, para armar una vida, para celebrar, para que lloremos incansables en un tiempo que no es retorno, ni progreso, sino presente, presente, siempre presente, en este libro, que es solo cuando abrimos una página, no importa dónde ni cómo, para encontrarnos de frente con aquel eso que siempre deseamos, ni cerca ni lejos, aquí. Bueno, estamos con Verónica Sondek, en esta biblioteca de la Universidad Austral. ¿Cómo es tu relación con las bibliotecas? No puedo no preguntarte eso, porque además sé que tienes una gran biblioteca en tu casa. Sí, son un antro. Que ahora están ordenadas, entiendo que ahora están ordenadas tu biblioteca, ¿no? Un pedacito. Un pedacito. Fue interrumpido por el tiempo, sí. Son un antro de perdición, en realidad, porque uno sabe cuando entra a una biblioteca y no sabe cuando sale, si le dan permiso de tocar. Son lugares donde se esconden los tesoros también que uno sueña con encontrar, ¿no? Donde uno se encuentra con cosas que leyó y fueron muy significativas y había olvidado, y luego las lees y vuelven a interesarte o no, ¿no? Todas esas cosas. Entonces son lugares donde uno puede, de alguna manera, ver el tiempo, el tiempo propio. El tiempo que uno ha conocido, que no es el tiempo del mundo, sino que el tiempo de ese mundo acotado de los libros, ¿no? Que no es exactamente el tiempo que nos marca las pautas del trabajo, ¿no? Y, ¿cuáles son las bibliotecas que tú has conocido que...? Yo también trabajé en una biblioteca. Sí. Tú me dices siempre, el Walter Heffler también me dijo, yo también trabajé en una biblioteca. Bueno, él trabajó más que yo, pero sí. Pero sí, trabajé en una biblioteca en Jerusalén. ¿En Jerusalén? Sí. Mientras era estudiante, fui bibliotecaria harto rato. ¿Y cómo lo ordena él? ¿No es con Dewey? Ah, no, es que yo no estaba en la parte de clasificación. Yo no soy bibliotecario en ese sentido. Tenía que... Pero, claro, me imagino que igual era biblioteca universitaria. Sí, universitaria, pero que además es la Biblioteca Nacional. Entonces, es enorme. ¿Y estantería abierta? Estantería... No. No, tenías que pedir y te lo traían. Gigante. De hecho, yo encontré un libro en portugués. Fue mi primer libro en portugués que leí ahí, por ejemplo. Claro, había todo en todas las lenguas. Era maravilloso. Qué bonita, qué bonita. Y, claro, porque ahora recién se le está dando como importancia a las bibliotecas. Recién, te digo, cinco años, diez años, a lo más. ¿En qué sentido quién les está dando importancia? Se le está dando relevancia a través de fondos. ¿Pueden postular a fondos? Sí, porque las bibliotecas han sido importantes. En Chile. Hay un libro de Canetti maravilloso donde todo ocurre dentro de una biblioteca. O sea, que digo en Chile porque, claro, se les empezó a entregar fondos. Yo me imagino que también antes. Pero también en Chile estaba esta cosa de que tú te vas castigado y te vas castigado a la biblioteca. O sea, todavía. Yo conozco el colegio donde hacen eso, ¿sí? Mira, todavía sucede. Entonces, claro, eso ha ido sucediendo cada vez menos. Y estamos entendiendo que las bibliotecas también se desacralizaron y que ya no son estos lugares como, no sé, que son como cárceles, ¿no? Que tú puedes conversar, juntarte, reunirte. Interesante eso que está sucediendo justo ahora que tienen como la perspectiva de pasar a ser inútiles porque todo va a estar en el computador. Sí, justo para allá iba un poco esta introducción de cómo te enfrentas a la digitalización. Porque uno también lee textos, sobre todo informativos, en digital y no necesariamente en libros. ¿Cuál es la persistencia del libro? Bueno, yo soy una persona marcada, así que no sé si lo que te responda vale para todo, ¿no? Yo me imagino que alguien que nació en la era digital leyendo libros digitales no tiene la relación que tengo yo con los libros. Claro. Pero los libros para mí siempre significaron un espacio propio, fuera del tiempo, donde se me olvidaban los horarios, todo, ¿no? Y un espacio libre, donde nadie te juzgaba, donde uno podía hacer lo rara que querías hacer, daba lo mismo, ¿no? Y estabas ahí en ese espacio que te otorgaba esa libertad de ser, pensar, sentir, llorar, reírte, ¿no? Independientemente de lo que te obligaba el medio a hacer. Y yo sigo relacionándome así con los libros, ¿no? Cuando me siento mal o me siento muy bien, necesito tener un libro y meterme en algún rincón a leer. No puedo dormirme si no leo libros. El objeto libro tiene para mí una materialidad totalmente distinta al otro. O sea, para mí leer en una tablet o en el computador no es lo mismo. No se me queda en la cabeza, no tengo los mismos ritmos, no puedo subrayar. Pero subrayar con un lápiz, no con un subrayar así. Entonces, para mí es distinto. Pero yo creo que esa es una pregunta más interesante para hacérsela a los jóvenes que nacieron en una época digital. Claro, porque yo creo, o sea, para mí no podrían desaparecer los libros. Pero cuando yo pienso, por ejemplo, en donar mi biblioteca, pienso en darle una oportunidad a los zombies que van a vivir después de que yo me muera. De que conozcan lo que era un objeto libro que seguramente no van a conocer ni tener la posibilidad de ver en la casa, ¿no? Como ir a un museo. Claro, porque igual en Chile se está publicando harto, se publica arte en Chile. Se publica harto. Entonces, hay también muchos críticos acerca de esa publicación, excesiva publicación de pronto del libro. Es más fácil publicar ahora que antes. Pero también hay más gente, así que no sé si es más fácil. Sí, pues, también hay más gente. Hay que ver cuáles son las proporciones. No sé si hay un porcentaje mayor de gente publicando ahora que la que había antes cuando había menos editoriales. O sea, habría que ser estudios. Claro, hay artes editoriales también. Hay artes editoriales, pero son pequeñas editoriales y la mayoría funciona con fondos y sacarán cuatro fondos al año, si es mucho. O sea, tampoco hay que hacer bien el estudio, yo creo, antes de pensar que eso es así, ¿no? De que se publica más ahora que antes, no creo. Bueno, y hablando de publicaciones, sí, es algo que está dando vueltas eso. Sí, sí, se dice, sí. Se dice, pero no he visto estudios tampoco al respecto. Sí, pero interesante igual ver eso. Claro. ¿Y cuánto es lo que se está publicando? ¿Qué es lo que está saliendo también últimamente? Sí. No solo en poesía, sino que también en narrativa, en teatro, si es que hay publicaciones de obras de teatro. Hay más publicaciones, yo creo, de memoria, de crónica, eso es un género como que se instaló, ¿no? Sí, agarró la investigación periodística también, harto. Sí. Pero lo tuyo es poesía y vas a sacar ahora otro libro que no está dentro de eso, no alcanzó. No está dentro de eso, pero es parte de un proyecto que el primer libro está dentro de eso, es el segundo, son cuatro. Sí, el que está aquí es Instalaciones de la Memoria, que ese es el primero de los cuatro, y el segundo es este que va a salir ahora que se llama Manto Azul, y los otros dos no están terminados ni escritos, así que no tienen título. Manto Azul, pero tienen su pauta que no les voy a contar. Manto Azul, bueno, te tendremos nuevamente en el programa cuando salga, pero tiene que ver con el extractivismo y con las minas de oro que hay acá en la región, cerca de San José, entre San José y Máfil. Con Madre de Dios, las minas de oro que fueron explotadas por los españoles a fines del siglo XVI y luego destruidas por los mapuches que eran los que estaban obligados a trabajar ahí a principios del XVII, muy a comienzo, y que no se explotaron más porque desaparecieron bajo la selva hasta fines del XIX, principios del XX, que empezaron a explotarlas de nuevo. Entonces, hubo ahí un pacto de silencio, como la treta del débil que diría la Josefina Lutner, para salvar aquello que pensaban que había que salvar, y tuvieron razón. Así que ese, bueno, instalación en la memoria habla de memoria, que es la memoria en Chile, y son las salitreras. Este es extractivismo, y estaba en oro, y ahora vienen dos más que no voy a contar. ¿Y cuándo lo vemos? Se fue a imprenta, así que supongo que pronto. Pero uno no puede decir nada en realidad con estas cosas, porque te dicen que va a salir en un día y sale en otro. ¿Y qué editorial? Ofki. Ah, y que saca bonitos libros. Sí, sí, además son fotopoemas, así que este viene con fotografía de Leonora Vicuña, que vive acá cerquita, con la que trabajamos harto rato en campo. Estuvimos fotografiando pirquineros de hoy día. Mira, me nombraste Ofki, y pienso que tus libros siempre han salido por editoriales, chiquititas la mayoría. LOM, tal vez podría ser como la más grande. Sí, pero cuando empezaron no era tan grande, pero sí. Claro, porque Entre la Garta fue el primer libro que salió en LOM. Entre la Garta. Encuentro súper bonito, es ahí una intención política muy linda, muy noble. Sí, buscada en parte y en parte inevitable, porque qué gran editorial se puede interesar en poesía. En Chile por lo menos no hay ninguna, así que, bueno, salió en Lumen, pero eso fue porque ellos tienen esa colección. Pero sí, todas han salido a mucha honra en pequeñas editoriales. Pequeñas editoriales. Bueno, pero la de Lumen, Lumen no sé si es tan... Es que Lumen es parte de esa gran editorial. Ay, no sé. Sí, ¿cómo se llama? Donde están todas. Tiene un nombre, se me olvidó, pero sí. Lumen fue comprada por un grupo grande. Ay, ya me voy a acordar, que tengo mala memoria. Pero hay muchas ahí adentro. Sí, pero ha sacado bonita. Sí, es que esa es una colección muy antigua de Lumen, anterior a que fuera comprada, ¿no? Y la siguieron. Ha sacado bonita, es antología, porque esa es una antología, Ojo de Agua es una antología. Y ahí también tú tuviste parte de... No. La selección fue de ellos. O sea, la decisión, la selección y todo. Salvo con el bajido que me pidieron que yo hiciera una selección de poemas que no fuera el libro total, porque ellos tienen cantidad de páginas. Entonces, ¿cómo lo podía cortar? Eso sí lo hice, la selección. Pero el resto no nada. Sí, qué bonito. Perfecto, no sé. Canción no te pedí para finalizar. Ay, me olvido siempre del tema. No voy a cantar por ningún motivo. No, pero me vas a contar... Te puedo leerte, si quieres. Sí, pero me vas a contar lo que viene el 2. Me lo dijiste. Sí, por favor, déjanos invitados e invitadas. El 2 y el 3, si es que no pasa nada, es que todo está así. Un día sucede y el otro día desapareció, no es. Pero por ahora se sabe que el 2 y el 3 en el Teatro Cervantes para el Día de la Región van a poner la cantata Otro Viento Cantará, que sí está en este libro. Esa es la cantata que te decía que la única vez que se ha mostrado es en el Teatro El Lago con los niños de allá. Se está produciendo ahora con ACORIS, la Asociación de Coros de los Ríos, y hay 17 coros que están participando. Ay, qué bonito. Con los músicos del Colegio Bach. Los 17 coros de todas las regiores vienen de todos los pueblitos. Y con coros de adultos también. Y con la visualidad la está haciendo Cayo, que es un chico que estudió arte acá, que es de Panguipulli, pero vive acá en Valdivia. Él está haciendo toda la parte audiovisual. ¿Y eso va a ser el 2? El 2 y el 3 acá en Valdivia. Sí, y no sé qué fecha, 5 o 6 en La Unión. Ah, igual van a recorrer. Íbamos a recorrer todos. Teníamos 13 lugares donde les íbamos a mostrar y después no hubo plata, porque ustedes saben lo que pasó en el gobierno regional. Tienen la plata, pero no la pueden entregar. Así que igual han ayudado en lo que se puede, pero no. Dicen que es Mercurio retrogrado, que venía escaso de dinero. Puede ser. Pero ya sabemos que el dinero guardado no revita nada. No revita nada. Pero en fin, le da gusto a algunos personajes. Y en Caudal se presenta... Se va a presentar el libro nuevo. Vamos a tener a los chiquillos de Caudal más adelante en el semestre. Cuando ya esté más cerquita la fecha. Sí, falta eso en enero. Sí, en enero. Así que ahí vas a presentar Manto Azul. Sí. Perfecto. Entonces con esas datitos nos quedamos. Vamos a seguir difundiéndolo del 2 y el 3 de la cantata. Vamos a ver bien los horarios y todo. Y una canción... No, un poema para cerrar. Sí. No vamos a hacer cantar algo. Nadie quiere escucharme cantar. De hecho, de hecho, se hizo... Hicimos una gira con un grupo francés. Hicimos con dos. Una cantante. Ay, sí. Sí. Y con una viola. Y ahí me tocó de repente, no cantar, pero recitar algunas partes de los ratones. Del libro de ratones, que son poemas infantiles que no están acá. Y me aprendí las canciones. Y entonces cantaba un poco, pero no demasiado. Sola. No delante del público en todo caso. Hoy se me... ¿Qué hice con él? Ahí está. Voy a leer de Por gracia de hombre. 400. Aquí está. Este poema de Por gracia de hombre que se llama Detenido, desaparecido. Pajarraco es un detalle que pasa volando. Pajarraco carga tres hombres en su vientre. Dos hombres se encajan a uno bajo el ala. Abajo, muje el ganado en la pradera que besa el mar. Arriba, zumban trinidad y moscardón sin piedad. La hoja del corvo está helada. Un monosílabo chilla y ejecuta la orden. Un bulto cae a plomo envuelto en vértigo rojo. Sé, soy la testigo. No tengo nombre. Ese. ¿Quieres otro? Sí. Uno más. ¿El último para cerrar? Bueno. Este va a ser de Instalaciones de la Memoria, que es el primero de los cuatro. Para que... Ah, para enganchar. Para que queden enganchados. Este es un poema largo, es un fotopoema también. Entonces, se hace como... Eso quedó muy bonito en el libro. Sí. Porque así está en tu... Sí, o sea, los libros donde la imagen era indispensable para entender el libro, están dentro de esta obra reunida que tiene nombre, ¿no? Que se llama El esplendor de la Granada. El esplendor de la Granada. Golpes. Golpes premeditados tras la telaraña de las ventanas. Golpes duros. Golpes justos o injustos en las esquinas. Golpes ciegos. Golpes de puño sobre la mesa del hogar. Golpes. Se escuchan golpes. Un ejército de botas invisibles taña el suelo. Gritos. Se escuchan gritos. Una bandada imaginaria de pájaros migra. Y vuela en cielos cargados de soledad azul. Perfecto, agradecerte, Verónica, por presentar, o mini-presentar, o hablar de lo que significó este libro, obra reunida para ti, en este programa que ya lleva, el otro día sacaba la cuenta y son siete años. Este es el año difícil en los matrimonios, así que ten cuidado. No, si el primer semestre no estuvimos. Problemas hormonales. Estuvimos separados el primer semestre. ¿Viste? Pero si vuelves, dura para siempre, así que ten cuidado. Con esa recomendación nos vamos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo trepidante. Y vamos a estar informando de más de lo que se viene el 2 y el 3. Así que, eso. Chau, chau. Muchas gracias. A Toñito también, que siempre te lo conto. A Toñito, sí. Si se puede, dile Toño. Así. Te voy.